Hoy se cumple la primera semana del gobierno de Enrique Peña Nieto y por eso le presentamos el recuento de ejecuciones de Milenio. Esta primera semana cierra con 131 casos relacionados con el crimen organizado. Destaca que cuatro días se superaron los 20 casos y los días más violentos fueron el lunes 3 y hoy viernes con 27 reportes. Toda la información desglosada mañana en Milenio Diario.